¡Ay, palomita! Tú volarás y volarás y nuevamente serás libre Tú volarás y volarás y nuevamente serás libre Calma tu llanto, tierna vecina, no llores por un amor que se va César tu llanto, palomita, no dudas por un amor que se va Tú reirás y gozarás, al fin de todo serás feliz Tú reirás y gozarás, al fin de todo serás feliz César tu llanto, tierna vecina, no dudas por un amor que se va Alza tu vuelo, tierna vecina, vámonos, te llevo a mi tierra Toma mi mano, ven hacia mí, te llevo conmigo y vida mía Yo te amaré, tú me amarás, nos salvaré, nos vida mía Yo te amaré, tú me amarás, nos salvaré, nos vida mía Así es la vida, tierna vecina, te quiero decir, luego te olvidar Así es la vida, linda palomita, te quiero decir, luego se aleja ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!